No estamos para nada diciendo que vamos a permitir que la gente pueda tomar alcohol y luego manejar, para nada, pero el ser absoluto prácticamente no existe y tomando en cuenta lo que ocurre en países con una larga tradición en cuanto al consumo de alcohol, deberíamos al menos tener en cuenta qué es lo que hacen, porque ahí nos vamos a dar cuenta que el ser absoluto no existe y que todavía Uruguay merece una consideración al respecto. No solo se refiere a considerar las necesidades de un sector, que es importante, sino a estar alineado con lo que ocurre en países como Alemania, como Chile, como Francia. Es ajustarnos a una realidad. Gracias. Gracias. Gracias.